Hola chicos, antes de empezar con el vídeo recordaros que hay un concurso en el cual vamos a sortear este amigo de Sheik que nos ha cedido nuestro miembro fundador, amigo y patrocinador ValdeGamers, la mejor tienda retro donde os podéis dejar los dineros. Y para conseguir este genial amigo de Sheik lo único que tenéis que hacer es respondernos en los comentarios a la siguiente pregunta. ¿Qué famoso personaje de manga o anime nos encontramos en la Japan Weekend que había sido papá? No os cancineo más, ahora vamos al vídeo de Japan Weekend. Bueno pues ya es sábado y los gamocinos hemos decidido venirnos hoy aquí a Japan Weekend, Retro Weekend, como queráis llamarlo. Y la verdad es que el evento está bastante bien de público, la gente está bastante concienciada con el mundo del videojuego. Hay desarrolladores, hay zona retro, hay mercadillo, hay juegos más actuales y se deja bastante de entrever, hay un montón de mundo de cosplay y demás. Llámalo cosplay, llámalo como quieras y la verdad es que es de lo más interesante. Vamos a echar una vueltecilla a ver qué podemos ver entre Kinect, 16, 8 bits y un montón de cosas manga, cómo no. Bueno pues estamos con Dani y Adrián, que son dos desarrolladores que han estado últimamente trabajando en un juego que se llama Gummy Live. Contadnos un poquito cuál fue la idea del desarrollo y cuáles son los objetivos que intentáis perseguir y conseguir con este juego. La idea del desarrollo surge con referencia de otros juegos, sobre todo de Gambis y Super Mario Bros. Y lo que buscamos es un party game, un juego de sofá en el que sea muy divertido, que el control sea fiel, que pueda jugar cualquier persona y que tenga una curva de aprendizaje para que cuanto más juegues más sepas sobre el juego y más cosas puedas hacer. ¿Qué es lo que podemos esperar más o menos de Gummy Live? Podéis esperar diversión, muchas horas de diversión, mucha risa y básicamente eso es lo ideal, que sea también difícil para la gente aprenderlo. Diversión, diversión y diversión. ¿Cuál es en concreto la mecánica jugable? Tendremos más, pero ahora mismo tenemos implementado el modo Deathmatch, que es un todo contra todos y el que quede el último en pie gana. Y básicamente, ¿dónde podemos hacernos con Gummy Live? Ahora mismo no ha salido todavía, tenemos pensado sacarlo para PC y consolas y la idea es sacarlo a principios del año que viene. Bueno, yo no he estado viendo, la verdad es que tiene bastante buena pinta, así que chicos, lo que me queda es desearos mucha suerte, saber que en Gabuza tenéis vuestra casa y mucho ánimo para sacar adelante Gummy Live. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí, que nos hemos cruzado no menos que con Soler, además que hay que reconocer que el muchacho no decepciona porque es tan alto y tan grande como me lo esperaba. ¿Qué te trae aquí a Japan Weekend? La tercera vez ya que vengo y me gusta mucho este tipo de eventos, puedo comprar bastante cosas que me gustan y encima pues poder sentir disfrutado de personajes que me invitan. ¿Has notado que la esperanza de vida es aquí un poco más elevada o cuál esquina puede traerte una muerte segura? Pues la verdad, de momento no me he encontrado ninguno muerto, así que de momento no hay peligro. Pero nunca se sabe. Exacto, nunca se sabe. Bueno, pues estamos con Nacho aquí, que es el desarrollador de Ceruleamon. Y la verdad, Nacho, ¿qué nos puedes contar sobre este juego? Pues Ceruleamon es un plataforma sin salto, no te digo más. ¿Plataformas sin salto? Sí, es un juego de plataformas en el que no puedes saltar, esa es la premisa principal. Pero eso viene de que quería desarrollar un juego de plataformas que tuviese, digamos, las características de un juego de plataformas clásico para móvil. Y después de probar muchas cosas distintas, muchos tipos de control distintos y hacer muchos prototipos, pues al final lo que hice fue quitar el salto. Y es difícil explicar el control, es muy sencillo, pero difícil explicar con palabras, pero un poco el gancho del juego es ese. ¿Y crees que eso contribuye a que tu juego sea más jugable, menos jugable, más fácil, menos fácil? Pues de entrada me libro de todo lo que son los controles virtuales que suelen ponerse en los móviles. Las crucetas virtuales, los botones, es una cosa que para mi gusto no funciona bien. Porque está intentando meter una cosa que funciona muy bien en la realidad, porque notas que estás pulsando algo, que estás accionando algo, y lo traslada a un entorno donde no tiene ningún sentido. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué metes una cruceta en una pantalla táctil? No, hay que repensar el juego, repensar el contenido, para que sea específico para esa plataforma, ¿no? Y entonces, el juego que está disponible en Android. Sí, todavía está en desarrollo. La idea es sacarlo para iOS, Android, PlayStation 4 y Steam. PlayStation 4 es por el mando, porque tiene un componente táctil, y en Steam la idea es sacarlo con exclusividad para... Steam Controller. Claro, para el mando de Steam. Claro, esa es un poco la idea. Ya son las plataformas donde sencillamente tiene más sentido el juego. Muy bien, Nacho, pues la verdad es que el juego tiene bastante buena pinta. Nos queda desearte mucha suerte y mucho éxito con tu juego. Bueno, pues aquí estamos en la zona más comercial, más propiamente manga. Detrás mío se alzan montones y montones de stands con todo tipo de figuritas, comis, tazas, anillos, tazas, anillos, donde básicamente la gente se podrá dejar los dineros. Han pagado una entrada para venir a dejarse más pasta. Pero teniendo en cuenta que esto es una iniciativa que hace feliz a la gente, ¿quiénes podemos ser nosotros sino para venir y comprarnos esas bolas de dragón que molan tanto? Aquí tenemos a Jaime, que es un desarrollador, además que ya tiene dos juegos en su haber. Uno es Bekir y el otro es Vortex Attack. Sí, eso es, recientemente. Y la verdad, bueno, cuéntame, ¿cuál es el más reciente, Jaime? Bueno, en realidad, mira, el más reciente es este, que es Bekir Reloaded, que es básicamente un reboot de un juego antiguo que hice antes del Vortex Attack, que era para móviles, y el tema es que me salió un juego que era como muy para niños, pero muy difícil, entonces le he dado un repasito para que sea un poquito más serio, que se puede ver aquí, que es como muy... más bruto. ¿Y por qué la temática de abejas? Empezó como un remake de un juego que mataba avispas, y dije, pues, los enemigos de la avispa, las abejas. Y luego, que también me gustan las abejas y que soy de un pueblo que se llama abejas, pues entonces dije, bueno, pues... Bueno, estaríamos apoyando la idea de que las avispas son lo que no vale para nada de la naturaleza. Bueno, en realidad, hacer una cosa que es polinizar, creo que son los higos, y ya está. ¿Poliniza los higos? Simplemente. Y, bueno, Vortex Attack, ¿en qué consiste? Bueno, el Vortex Attack es un juego que es para... bueno, lo puedes ver ahí, que es un mata marcianos muy clásico, que está pensado para torneos, para que la gente se biste, para que se pique por puntuaciones máximas, y luego para desbloquear un montón de logros de naves, que puedes bloquear un montón de fases, un montón de enemigos... Sí, porque además me ha retrotraído mucho a juegos precisamente estilo Astroids. Sí, además que tiene asteroides por ahí en medio de la pantalla a veces, y sí que te puede recordar a eso. ¿Y para qué plataformas podemos o podremos disfrutar estos juegos? Bueno, el Vortex Attack está en Steam, y lo voy a sacar para... quizá para una consola Android TV, que se llama Razer, Android TV, y luego VX Reloaded, igual, está para lo mismo, para el PC de Steam, que ya está adentro, ya pasó Greenlight, igual, y luego va a estar también para Razer, y luego también está el antiguo Vicky, que está para Android, que es una versión un poquito más light, más infantil, y muchísimo más simple. Muy bien, pues la verdad, lo único que nos queda es desearte mucha suerte, que el juego sea un éxito, y que la verdad es que podamos ver un montón más de juegos desarrollados por desarrolladores españoles. Nada, muchas gracias a vos, todas que lo veáis. Estamos aquí con Javier, que es uno de los miembros del equipo de la distribuidora Badland Games, que es una de las distribuidoras que están trayendo últimamente algunos juegos bastante minoritarios, y que muchos aficionados, la verdad es que estábamos echando en falta en un formato físico y más asequible para el resto de usuarios. Y me ha llamado mucho la atención que tenéis en promoción uno de los juegos de los que ya hicimos una review, la verdad es que personalmente me gustó bastante, que era Anima Gate of Memories. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de la distribución de este juego? Porque además me llamó mucho la atención que salió a un precio muy pequeñito. Sí, es un juego indie, como ya conoces, al haber hecho la review. Nosotros fue de los primeros juegos que firmamos para hacer la parte de publishing. Intentamos también tener juegos españoles, que darle las facilidades de poder publicar su juego con los kits de desarrollo, para poder publicar en Xbox One o Play 4. Y fue uno de los primeros y de los que más cariño tenemos. Y la verdad, siempre me ha llamado mucho la atención a la hora de publicar un juego en consolas, ¿es más complicado publicar con consolas que en PC? Sí, al final ahora todo el mundo puede publicar en Steam, simplemente tú subes el juego o haces Greenlight. Si el público lo bota, lo pasas y ya puedes publicar el juego en Steam. En consolas necesitas un kit de desarrollo, que te lo tienes que pedir a Sony o a Xbox, que vale dinero. Luego tienes que pasar los Peggy, que también te cuesta dinero. Al final son muchos gastos que un estudio pequeño solo no puede asumir. Pues, además, yo he de reconocer que soy un gran amante del formato físico y me gusta mucho que este tipo de iniciativas se hagan en retail. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de sacar un juego en formato físico? Hombre, la ventaja es que intentamos llegar a todo el mundo. No a todo el mundo le gustan los juegos digitales. A mí personalmente siempre me gusta más el físico. Me gusta coger mi cajita, abrirla y tenerla. Poder solo dejar a un amigo para que lo pruebe. Y nosotros intentamos sacar el juego al mismo precio, en físico que en digital, pero en físico con un valor añadido. Si viste la caja de ánima, trae la banda sonora y trae más cosas que al final dan un valor añadido al juego que yo creo que el público lo ha recibido bastante bien. Sí, la verdad es que yo de reconocer estuve jugando al juego, me gustó bastante. ¿Y cuáles son tus impresiones sobre el mismo? A mí me parece un juego increíble. Lo han hecho solo tres personas. ¿Solo tres personas? Sí. Eso no lo sabía. Solo lo han hecho entre tres personas. Y a mí me parece que si tú lo ves a primera vista, ni siquiera te parece un juego indie. La verdad es que es para quitarte el sombrero. Y bueno, ¿qué es lo que podemos esperar de Badland Games en el futuro? Pues seguimos firmando títulos para publicar. De hecho, este viernes ha salido Zenith, que también es un título muy divertido, un RPG de acción. Y intentamos firmar, darle la oportunidad a todos los estudios españoles que tengan talento. Y aparte en distribución física, pues igual que siempre, sacando juegos reconocidos como World Rally, La Voz, Minecraft Story Mode. Y una última pregunta que me gusta preguntar precisamente a la gente que está un poco más metida en el desarrollo. ¿Crees que estamos ante una segunda era de oro del software español? Yo creo que sí, que cada vez más la gente invierte en videojuegos, le gusta jugar. Ahora que hay un montón de público infantil que también coge ya el móvil desde pequeño y se pone a jugar. Así que yo creo que sí, que la industria sigue creciendo y es una buena noticia para todos. Muy bien, muchísimas gracias chicos. La afluencia de público en la Japan Weekend fue genial. Podemos encontrar tanto como un montón de aficionados a los videojuegos como al manga. Y en general el mundo del cosplay encontró su redil durante todo el fin de semana pudiendo encontrar a todo tipo de personajes de nuestras series o videojuegos preferidos. La gente se lo pasó genial en el gamuchilingo y la verdad es que no dimos abasto. Todo el mundo acogió con muchas ganas consolas que a lo largo de las épocas han marcado un antes y un después. Desde la Master System con su curro Jiménez de Sega, Alex Kidd, al actual Kinect. Bueno, estamos aquí con Javier que ha venido cosplayado. Eres el sincero, no sé de qué vas, me parece una especie de cobrador del frag del manga, pero ¿qué es exactamente? Es de un anime que se llama The Greyman. Estoy del antagonista que ha salido hace poco en forma humana y he decidido con un amigo que iba a venir del protagonista y venir de cosplay. Ha sido un poco repentino, he tenido una semana de preparación y no es perfecto. Me quedan algunos detalles que perfilar, pero estoy contento por el tan poco tiempo, el buen trabajo que he logrado realizar. Hombre, lo bueno que tiene es que, vale, está el sombrero y tal, pero lo que es la base en general en el Zara uno se puede ir encontrando una buena base para este cosplay. Sí, es que lo bueno que tiene este es que es barato por el mero hecho de que el personaje va en traje en sí. Lo único difícil de encontrar sería un poco la corbata blanca y un poco la camisa más adecuada para el cosplay, pero el resto es un sombrero y una muñeca en el hombro, que es lo que me falta a mí, para darle ese toque del propio personaje. Y una de las preguntas que me llevo haciendo todo el día, ¿no te estás muriendo de calor? Calor, sí, un poco por la chaqueta y tal, llevarla todo el día, pero es lo que tiene, es algo del gusto, entonces tiene que tener alguna contra. O sea, podríamos decir que en el mundo del cosplay se fundamenta en la premisa de que para presumir hay que sufrir. Un poco, sí. Bueno, pues estamos aquí con Pilar, que es de verdad una de las verdaderas heroínas de este evento, ni cosplayers ni tonterías, las señoras de la limpieza. ¿Qué tal se portan aquí los chavales? ¿Se ensucian mucho? ¿Son cívicos? Se portan bien, son limpios, sobre todo en los baños. ¿Sobre todo en los baños? Sí, sí, sí. ¿No suele ser uno de los elementos más limpios normalmente de este tipo de eventos? No, pero bueno, de momento son educados. ¿Y? Será el primer día. Y bueno, es un evento dentro del elenco que puede tener IFEMA, es de los más bonitos que hemos visto. Es original. Y es cuanto menos original. Es original, no nos aburrimos. Bueno, pues nos hemos encontrado, no menos, creo que es con Itachi, ¿verdad? Itachi, sí. Que ha sido padre, ha sido curioso porque, claro, has tenido que... Enamorar a esta bella mujer y todo el proceso que lleva al enamoramiento. Sí, eso es, el proceso común y luego ya tuvimos a Inata. Ah, claro. Inata, bueno, no la verdadera, pero una hija nuestra. Esto ha sido el first date de la Villa de la Hoja. Eso es. Es una ocasión especial. ¿Fue amor a primera vista? Bueno, mis poderes contribuyeron bastante. Le mostré todo mi esplendor y se sintió atraída fuertemente. Pero teniendo en cuenta que tus poderes se basan en tu mirada, ¿qué vas a hacer si algún día te sacan los ojos? Estaré jodido. Tú piensa que también ha sido control mental gracias a mis ojos. O sea, que a lo mejor no está enamorada de verdad, solo es una ilusión que creo para ella. Algo más que añadir, a lo mejor esto puede ser que te abra la mente de algún tipo de nuevo. ¿Vas a seguir dentro de este embrujo de los ojos de Itachi o cómo va esto? Sí, sí, aquí somos tres ojos, los ojos blancos, un ojo rojo y una familia de mirada peligrosa. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. No, 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 no.